Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. La la la, la la la, la la la, la 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 la. En el tiempo que deseaba hablarte, quería saber algo de ti. Y sin querer, estás aquí. Ven junto a mí, ven, ven junto a mí. Ven, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días del feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tu enamorada. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba. Cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando reías y también cuando llorabas, como te amaba, como me amabas. ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios. Dime quién es, que con cariño mata tu tristeza. Quería saber, quería saber, algo de ti. Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven, aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba, cómo me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Todo como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más No hacen Más que hablar De mí Y dicen Y dicen Cuando miro El mar Que una mujer Fantasma Allí Conmigo Viene siempre A hablar No saben Que mirando El mar Yo veo Mucho más Allá Que a ti Yo te vuelvo A encontrar Y encuentro luz Para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan Tanto de mí? Yo quiero Que me dejen Sufrir Llorando El gran amor Que te di Así quiero Vivir Las puertas Del olvido Cerré Ese no es Un lugar Para ti Estás entre Las cosas Que amé Aunque Aunque ya Te perdí Se ríen Al hablar Al hablar De mí Que me dejen Dejen sufrir Llorando Llorando El gran amor Que te di Así quiero Vivir Las puertas Las puertas Dejen Te daré Dejen Las puertas Dejen 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Seguro mujer que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar, en cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvide. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así, yo solamente fui la excusa para hacerle ver. Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás y te quería cada día mucho más. Música Seguro mujer que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú. Tú con él, ya me han contado que estás linda mucho más que ayer, que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer. Discúlpame, aquellos celos tan intensos que sentí por ti. Estaba loco, casi loco, por aquel amor, que al poco tiempo para siempre lo perdí. Música Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado. Que lejos ya están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Muy sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti, y no te olvide nunca. ¿Recuerdas? Recuerdas quizás, aquel beso apurado. Que te dejé al partir, y en ti quedó guardado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola Y hoy llora por mí, porque has quedado sola La, 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 la Ahora que me voy, ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróctate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróctate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de pie Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir Para poder salir Para poder salir Amor te bastará Amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a vivir Olvida de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróctate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróctate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de pie Apróctate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Apróctate a vivir Olvídate de mí Olvídate de mí Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Para que se vuelva loca Mi vida con tu gusto a miel Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Tú me vas a dejar Y comienza a llover Sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Para ahogar mi dolor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Ahora que ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo Lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido Que le des olvido Pronto a tu loco amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Que irá bajo mi pie Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Que volvamos a empezar Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto Y el otro amor Ya te olvidó Ahora que te has dado cuenta Recién de quién he sido yo Ahora te lo ruego Que apagues el fuego Que apagues el fuego Que quedó de nuestro amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Que irá bajo mi pie Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Yo fui quien tuvo la culpa De quererte así Por haberte amado tanto Sé que te perdí Y hoy que estás lejos Sufro por ti Quiero tenerte Muy cerca de mí Sálvame los días por favor Siento que me falta tu calor Que parece noche sin tu amor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso Tan solo con eso Tú me harás feliz Sálvame los días por favor Siento que me falta tu calor Regresa mi amada Que hay sabor a nada En mi corazón Amanece y anochece Siempre sin razón Siempre sin razón Días que se me amontonan En el corazón Porque te quiero Porque no estás Porque te extraño Cada día Cada día más Sálvame los días por favor Siento que me falta tu calor Que parece noche sin tu amor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso Tan solo con eso Tú me harás feliz Sálvame los días por favor Que parece noche sin tu amor Siento que me falta tu calor Y con tu regreso Y con tu regreso Y con tu regreso No hacen Más que hablar de mí Y dicen Cuando miro el mar Conmigo Que una mujer Que una mujer Fantasma allí Conmigo Viene siempre a hablar No saben No saben Que mirando el mar Yo veo Mucho más allá Que a ti Yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz Para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar De mí Porque Yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo De dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí No es un lugar para ti No es un lugar para ti Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Los jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego verá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya está Que lejos ha quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? ¿Por qué aprendí a volar? La vida es así Y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide a volar Y no te olvide nunca Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé al partir Y en ti Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La, 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 la La, 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 la Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Como antes Mucho más 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 Mucho más